Los capitanes del señor Santiago Apóstol, de Tlacochistlahuaca, Guerrero, tienen el honor de invitar a los rezos del señor Santiago Apóstol, del 16 al 24 de julio a las 7 de la noche, en el santuario de la Inmaculada Concepción, día 24 a las 5.30 de la tarde, a la metida de vela, y después a la quema de toritos en el atrio de la iglesia, al terminar, agradecemos tu compañía a la velación hasta las 12 de la noche. Día 25 de julio, se llevará a cabo, la celebración de la misa, las 12 del día, posteriormente, la procesión por las principales calles del pueblo, al terminar, los esperamos, en el grandioso baile, en la cancha pública, amenizando la tarde, fiesta 85, y sonido karaoke de Isidro Junior, con DJ Jairo Estrella, la cochistlahuaca y su fiesta del señor Santiago Apóstol, te esperan.